bueno yo después de haber visto este vídeo que voy a poner en internet de un chino comiendo un pulpo riquísimo yo dije yo no, este chino no me lo voy a seguir y entonces hice este vídeo para que lo vean véanlo hasta el final maybe es un poco para el chino un poco. ¡Suscríbete al canal!